¡Ey! ¿Qué pasa, pene? Estamos de vuelta en... Animal Crossing. ¿No viste que ponía ajustes? No sé si le he dado al menos, porque me apetecía ver qué había de ajustes, pero parece que no. Hola, caraculo. Aquí te lo metemos y no es importante sobre los ajustes. Esto es cosa seria, así que los niños deberían contar con lo de sus padres en tutoriales. A ver, ¿qué objetivo ajuste tienes que te ayude? ¿Datos de guardado? No click con ninguna... ¿Nooklink? ¿Qué es esto? Con los ajustes de no click, he entendido. Estar listo para conectar en internet y configurar... Vale, no. Porque esto me imagino que será de pago. Claro que no lo entiendo. ¿Todo el caso de que os volví a la pantalla de cinturón? ¿Y si es Nisekai Land? Vale, pues me he quedado con más ganas de seguir jugando, de seguir grabando. Después de la grabación he cogido, he recogido un poco todo lo que había por la isla. Bueno, por el trozo de isla que tenemos actualmente, si podéis ver. Pulsar. Perfecto. ¿Me saldrá para hacer usuarios? O simplemente... Claro, si ahora mismo empiezo a jugar con otra cuenta, ¿vendría esta misma isla? O... O simplemente crear una nueva isla o... Claro. A ver qué es lo que... Qué es lo que sucede, porque... Claro, me... Me gustaría saberlo. De un usuario por isla. Porque decían que las islas iban a ser propias. Que si tenías dos Nintendo Switch y querías pasar datos que no se podía. Que iba a ser solamente una isla por jugador, así que... Vete a saber. Porque creo que se puede en local, o al menos se suponía que se podía en local. En modo de juego se puede jugar con un mandylicón por jugador, compatible con Amiibo. Voy a jugar local y en línea hasta 1 a 8. Si hasta 4 residentes de la isla pueden jugar simultáneamente. O sea, supuestamente se puede. Y los Amiibo no sé cómo funcionan. ¿Por qué tengo varios Amiibo? Yo tengo un Amiibo de Animal Crossing que era Juana de la de los Navos. Ostras, ¿cuánto está tardando en cargar esto, no? A ver si se ha bloqueado. Tampoco quiero salir, no voy a hacer que salga reseteado. Espera, ¿salga reseteado? ¿Cuántos personajes...? Bueno, me imagino que seguirán los mismos más alguno nuevo. ¿Juego? Ah, vale. ¡Joder, ha tardado! ¡Vale! Entonces... Mi mapa simple activo lo puse con vosotros, ¿no? Vale. Entonces vine al buzón. Porque estaba pitando y se me olvidó mirar la otra vez. Y tenía dos cartas de Nintendo. Una era... Como agradecimiento por haber descargado la actualización, nos gustaría hacerte entrega de un obsequio. No te pierdas las próximas actualizaciones. Y disfruta del juego. Y... En esta me dañaden. Ahora vamos por la mudanza. Esperemos que disfrutes del proyecto de hacer habitable una isla desierta. Para apoyarte en esta iniciativa, aquí tienes un regalo que te será muy útil. Entonces... Básicamente... Eh... Uno de los regalos era esto. Una especie de carta que pone banco de picolaje sencillo, que no tengo ni puta idea de lo que es. Y lo otro es algo que vais a ver ahora a continuación. Que me gustó muchísimo el detalle. Ahí está. Una Nintendo Switch. Tiene ese trastornito de clac. Y luego he comprado yo una caja de herramientas. Que pensaba que iba a ser una especie de armario, pero... Parece que no. Esa era una caja de herramientas. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Millas Nook. ¿Pero qué es lo que he ganado de Millas Nook? Aquí, vale. Abajo del yerbajo. Recibe millas. Tubitas yerbajos... Vale, sí. Recibe millas... ¡Hostia, 300 millas! Perfecto. ¡Hostia, 500 millas! Perfecto. Cuando he conseguido mil, además. Lo que pasa es que me imagino que esto sea limitado. Aunque he visto que el dinero no va a ser tanto problema. Porque he cogido... Parece que he conseguido alguna más. No me doy cuenta. No sé qué. Concha de venta. interiorizando. Oh, claro. Es verdad. Porque había colocado objetos. 300 millas. Perfecto. Vale. ¿Alguna cosa más? La que tenemos por aquí. Vale. Rascarse el bolsillo. 300 millas. Perfecto. Y aquí también. Vaciar el altillo. Casi arruinado. No sobrenombres. Me han dado... Me han dado sobrenombres. Y... Ya está. Vale. Eh... Entonces. Básicamente. Eh... Cogí... Vendí la mayoría de los bajos. Eh... Lo único que no he vendido son estos. 45. Sin más que he quedado una parte. He vendido también alguna cereza y poco más. Eh... Los objetos no los puedo seleccionar. Voy a ver aquí. Coger uno. Coger uno. Ah. No. Mierda. Joder. Vale. No es lo que quería hacer. De hecho me viene el inventario de forma estúpida. Eh... Pues no sé cómo se mueven. No sé si el juego tiene modo táctil para poner... Eh... Plantar. Dejar aquí. Supongo que... Dejar aquí. Ajá. Tú para mí. Tú para mí. Y dice plantar. Plantar uno. No tiene mucho sentido. Espero que esté abierto el... No sé qué comunal este ahora. Porque... Es muy tarde. Igual... Hombre. Son las... Diez menos cuartos. Estoy subiendo el primer episodio. Vamos a ver. Encima tengo el... Decía que estaba abierto también por la noche para... Dejarme trabajar y eso. Así que... Confiemos en que siga abierto. Mira. Esto es por aquí. Vale. Entonces vamos a ver. Eh... Teníamos esto. Ah... Que la culo. ¿Has encontrado los materiales? Bien. Pues ya podemos empezar a fabricar la caña. Sí, sí. Primero elige el proyecto en el banco de bicolaje. Ajá. Herramientas... Disponibles. Herramientas. Favoritos. Todos. Caña endeble. Vale. Ahora tenemos nueve ramas. Así que... Perfecto. Me voy a quedar sin ramas, pero ahí. He fabricado una caña endeble. Podrá mejorar, ¿no? Ha quedado perfecta. Sí, sí. Como ves, fabricar herramientas es muy sencillo si conoces los detalles del proyecto. Ya que concluí mi taller de bicolaje. Solo me queda darte unos proyectos para que puedas seguir fabricando cosillas. Son gratis. Voy a enviártelo a tu nucófono. Pues sacarlo del bolsillo y el nucófono también. Espera. Vale, ya está. Putos whatsapps. Creaciones. Oh. O sea que vamos a tener más aplicaciones. Hecho. Gracias. He instalado la aplicación Creaciones en tu móvil. Puedes usarla cuando quieras, pero si no me la has cargado en la Play Store. Chico. No cuestiones cómo funciona esto. Me queda que ahora los personajes tienen una especie de... De forma terciopelado. Al menos tu nuc parece más a terciopelado. Y, por supuesto, puedes quedarte con la caña en deble que acabas de fabricar. No, si te parece. No es muy reciente, pero te será muy útil mientras dure. O sea que tienen usos. Perfecto. Hablando de pescar, yo podría aconsejarte. Aunque no soy un profesional. Apunta siempre enfrente de la sombra que ves el agua cuando naces el anzuelo. ¿Sí? Bueno. Lo que tendría que me enseñar a los ajuntales que capturé. Siento mucha curiosidad por la fauna local. Ah, claro. Es verdad. No está Sócrates. Mierda. Eso va a ser un problema. Vale. Entonces, mía Snook. Veo que tenemos algo por aquí. El saber no ocupa lugar. No. Herramientas caseras. Vale. Entonces sería eso. No tengo realmente. Creaciones. Creaciones. Esta aplicación recopila todos los proyectos de bicrolaje que hayas aprendido. Eh. Podrás filtrar por tipo de proyecto y marcar como favoritos los que planees realizar con más frecuencia. El bicrolaje nunca ha sido tan fácil. Vale. Entonces tenemos fuego de campamento. Que no sé para qué quiero eso. Red endeble. Que falta una mierda. Eh. Herramientas. Muebles. Disponibles. Claro. Y entonces esto que hago con ello. O sea. Simplemente lo doy a usar o... Aprender. Ah. Aprender. Ah. Ya entiendo. Genial. Invoco a... Invoco a... Invoco a... No. A Slifer en posición de defensa. Y ataco con... Con el dragón de ojos azules. Genial. Es un banco de bicrológica sencillo. Vale. Y... ¿Qué necesito para hacer eso? Como... Aquí. Creaciones. Aquí. Cinco talos rígidas y una pepita de hierro. De puta madre. Vale. Como no tengo ni idea cómo... Cómo se consigue eso. Y si vengo aquí. Empiezo un proyecto en el banco de bicolaje. Bueno, se lo habrá. Banco de bicolaje. Eh. Faltan materiales. Pero cómo los... Sí, pero no entiendo. Cómo los consigo. O sea, cómo... Ah. Espera. Antes, cuando estaba por aquí... A la caracola que puedo ayudarte. Eh... Te he ayudado hoy. Me parece que antes tenía tres lucros disponibles hoy. Si les daba R... Aquí tenía más cosas. Tenía regaladera. Tirachinas. Eh... Medicina. Anemona blanca. Viola. Aquí. Bricolaje para principiantes. Y... Proyecto tirachinas. No sé por qué coño quería comprar cerezas. De hecho, debería plantar cerezas. El problema es que no tengo una pala. Así que... Verónica para principiantes. Una colección de proyectos de bicolaje. Cuesta 480 vallas. ¿Qué opinas? Que... Para mí. Quiero ampliar mi deck. Es el delección. Está exactamente 480 vallas. Bueno, es lo que de invierte el nocófono a los aspectos de bicolaje. Espero que estén aquí eso. Porque si no, habría sido una pérdida total de... De dinero. Y el tirachinas también. Quiero aprenderlo. Yo te preguno un bicolaje. Sí, vale. Y a menos que me interese... Sí. Me interesa... Eh... Proyecto tirachinas. Es un proyecto que me hace un tirachinas. Sí. En vez de comprarlo, voy a intentar fabricarlos cuando sea posible. De hecho, voy a mirar a ver si tengo alguna rama más por el pueblo. Porque como ha pasado algo de tiempo. Han pasado unas cuantas horitas. A ver si... Millas no. ¿Tenemos algo aquí? Mira. Entonces, por lo tanto, tengo cosas que aprendas. Perfecto. 300 millas. Y mira, dentro de poco, podremos alcanzar las 5000 millas. Que ahora del principio... Es que sigo sin saber si ahorrarme las millas. Para más adelante o... O gastármelas ya. Pero bueno. Lo de las mías no sé siquiera se va a ser esto. Bueno, entonces tenemos tabulete de piedra y colchón de heno. Y... ¡Hostia! Una carina. Bola de arcilla. Bola de arcilla. Tabla flexible. Juego de construcciones. Palangana tradicional. Tabulete de piedra. Sartén. Ajá. Pero no... En seres. Otros. Lo que a mí me interesa. Hay mierda. Hay mierda. No miro ese contenedor amarillo a ver qué es. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para conseguir la tabla flexible y eso. Lo primero sería necesitar un hacha. Porque yo creo que por eso voy a necesitar madera. O sea... Pero claro. Eso no tendría que plantar árboles. Pero es que no tengo una pala. Así que... ¿Qué es esto? Ah... Que despiste. Se me había olvidado explicarte para qué sirve esa cajera. Y sirve para meter los cadáveres que mates. ¿Qué? Es un depósito de reciclaje disponible para todos los residentes de la isla. Sí. Es decir, que reciclen los cadáveres. En un sitio los órganos, en otro sitio los huesos. Así ya no lo tendrás más fácil para cuando venga. Ahí guardamos los objetos que tuvimos que retirar debido a una obra. Ah... Si ves algo que te interesa puedes recogerlo y llevarte de la casa. Sí. Cuando siga en el depósito nos haremos primero los objetos más antiguos. Así que dudas en llevarte lo que quieras sin perder un minuto. Oh, vale. O sea que va a ser... Caja de cartón, rama... Vale. Pues... A los bolsillos. A los bolsillos. A los bolsillos. Perfecto. Vale. Como ya tengo diferentes ramas, voy a construirme la red. Manos al bravo. ¿Cuánto puedes dar el tirachinas, por cierto? Herramientas... Ah, mierda. Que no lo he aprendido, ¿verdad? O... Ajá. Aprender. Ah... Ya entiendo. Tengo que utilizar ahora el dragón rojo de ojo. O sea, el dragón negro de ojos rojos para poder atacar en posición defensiva. Eh... Empiezo en proyectos. Manos a la obra. Vale. Entonces... El tirachinas cuesta... Cinco tablas rígidas. De puta madre. No tengo tablas rígidas. Ni sé cómo se consiguen. Pero esto consigue cinco ramas. Así que vamos a ello. O sea, he caído una recendeble. Lo dejo ya. Total, no puedo hacer nada más, así que... Venga. Pues vamos a ello. Bueno. Mira, tenemos... Ajá. La cruceta de control. Perfecto. Y esto supongo que los pondréis vendiendo. ¿Sabes qué tenemos aquí? Atrapado una polilla. Le ha traído cual bombilla. Ja. Nuestros chicos... Oh, sí. Sigue estando en la función de... Ir sigiloso. Vale. Lo que pasa es que... Recuerdo que antes... Pa' mí. Pa' mí. Pa' mí. No debería hacer esto mucho por si acaso caen abejas. Pero... Pero antes recuerdo que cayó una especie de capullo y no lo pude atrapar. Me cago en la puta. ¡No! Me han picado los avispas. Mierda. Me lo merezco por tonto. Creo que ya no pueden seguir más avispas. O ya no me pueden picar más de momento, así que... Vamos a dejarlo en... A mí me quedó una hoja sobre la cabeza. Pensé que podría atraparlas, pero... Mi sensación de la profundidad... Fracaso. Como siempre. Fue muy rápida. No me dio tiempo a darle a la... Tengo que mejorar esos reflejos. Uh, perfecto. Más dinero. Sigue balanceando. Mierda. Está cogiendo madera. Vale. Si puedes dejar de agitar la red como un capullo... Ajá. Por aquí no va a haber nada, en serio. Me estoy diciendo que no va a caer nada más de los árboles. ¡Oh! Un mueble. Mmm... No sé qué. Vale. Ahora lo miramos. Mía snook. ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado? ¡Ah! Se acudir a la inmobiliaria. Vale. A ver... Hay alguien de la isla que le gusta esconder morros en los árboles. ¿Por qué no? Pero vas a acudir a unos cuantos A ver si cae algo, te daré millas según el número de objetos Que consigas, venga 200 millas, perfecto Pues con la tontería tenemos casi, casi Espera Pero eso no me lo han actualizado, ¿no? 2.800, sí, eh Mis putas millas, a ver si las están actualizando ¿Verdad? Creía que teníamos 3.000 y pico Venga, mueve el árbol No, he dicho que muevas, sacudas El árbol, perfecto Sacude el árbol No cae nada Sí, hostia Pa' mi Mira, me deja esto A ver que tenemos aquí, he atrapado una araña Es que me doy mucha maña, que puto asco Todas las cosas que quería atrapar Eso era una de las cosas que no quería atrapar Joder, tío Que puto asco Uy, que mal rollo Venga Esto es lo que había caído antes ¿Qué coño es esto? Lo que tenemos aquí He atrapado una oruga de bolsón Me subyuga Qué emoción Perfecto Me fastidia de ver lo de las avispas Me fastidia sinceramente Pero bueno Porque podría haberlas tenido ya Aunque no sé cómo se ha servido Pero bueno Perfecto Otra ramita En el mar no va a haber conchitas ni nada Pero tal vez que tengo cosas Deberían Bueno, claro Me dijo que Si tenía algún Algún pez No me dijo Un bicho Aunque los bichos también contenían como fauna local Así que Perfecto Sigue cayendo ramas Todo lo que sea en conseguir recursos Estamos un poquito de la topes Casi No tengo un puto armario Donde dejar las cosas Y eso es un problema No tengo un armario Porque eso significa Que tengo que tener A ver Puedo ir dejando cosas Por ahí tiradas Pero sabes Es la de Si puedo Uh, dinero Si puedo evitar Dejar cosas Tira Joder Vale, he muerto Fin de la partida You died Joder, tío No puede ser Mira Vamos a por el pez Vamos a cambiar de De recurso A ver como funciona la pesca Aquí Cómeme el cebo Cómeme el cebo Cómeme el cebo Cómeme el cebo Bueno, esta no es una alubina ¿No? ¿Es un siluro o qué es? Bien He pescado una perca De impresión verla de cerca Pues ni una ni otra Una perca Vale, tenemos una perca Qué puta mala suerte Dos veces encima Vale, en este juego es diferente Al parecer sí que pueden salir Dos veces abejas O avispas Mejor dicho Venga Iremos a por la tercera No, me parece que no A ver, tercera A ver, he hecho Falta un poco los pinos Que no hay pinos Pero bueno Vale, veo que tengo algo En el nucófono ¿Qué es? Que me han dicho Te ha picado dos veces O te ha desmayado ¿Se da como la seda? ¿Eres esto? No No Aquí Contigo a todas partes Le he escogido El gusto de usar el móvil Habrá esto Ah, vale Venga, ahora que es Trescientas Perfecto Tres mil ciento cincuenta Y un Lejón el pájaro Que tal vez que Las apiñas duelen una hora Pero si encima Si te he picado dos veces Aunque me he dado Bueno, estas son unas mías Por eso Genial ¿Cuántas me das? Trescientas Vaya mierda, tío Yo me diría es mil O así En plan de Por descubrir algo O sea, que esto es algo Como un sistema de logros Me gusta, ¿no? Me está gustando mucho Lo que estoy viendo O sea Tiene una especie de sistema de logros Tiene una especie de Esto Vale, vamos a ver Qué nos pide entonces Hacer con el pescado Que vamos a atrapar A ver, cuéntame Ah, qué culo Hola, hola Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Soy todo y dos Algo de fauna local Sobre tus sonores Ah, estupendo Sí, a ver qué traes Ah, le puedo dar también esto Le voy a dar la mariposa Que he visto antes varias Monopolilla Ah, lo que se trae de una polilla Es curioso que hayas Encontrar una polilla En esta isla Quien sabe que otros organismos Habitarán en este ecosistema Se me acaba de ocurrir Una gran idea, caraculo Un amigo mío Soy director del museo Quisiera enviarle este ejemplo Para que lo examine Igual si estás hablando de Sócrates Creo que no es buena idea La otra vez estaba con un palomo ¿Te parece bien? Vale Aunque igual mejor un pez que eso Bueno, estoy pronto que lo trataré Con mucho cuidado Ahora que me acuerdo Tengo que enseñarte una aplicación Que te sería muy útil Que va a ser la guía de peces Y bichos ¿No? Capturapedia Me imaginaba Se llama Capturapedia Y es la herramienta ideal Para un explorador como tú En esta aplicación Podrás ver todos los detalles Importantes De los peces y bichos Que captures Sí, sí Espero que sigas llenándola Con nuevos descubrimientos Y que los compartas conmigo Claro La persona Pensaría Una recompensa Para darte Ajá ¿Tú qué dices? Si te has ido con algún tema Ah, si te has ido con algún tema No debes siempre preguntar ¿A dónde estamos? ¿Se da tan informado Sobre el talón de anuncio Que tenemos A la de la oficina de gestión vecinal? ¿No tenemos para compartir Con los insuleños La información importante Así no se escapa nada Aunque también nos gustaría Que los visitantes Lo usen como una plataforma Para expresarse Deja una nota sencillísima Es como Twitter Solo que con menos toxicidad Así que tenemos Que le dices Una oportunidad caraculo Entendido Entonces si a ti Hay que ayudarte Si te doy cosas De fauna local Estrapada con una otra cosa Bien, pues veámosla ¡Oh! Me la he quitado Bueno Se cuenta como que está atrapado Por mí, perfecto Te he puesto una araña Tipo, tiene que mandarse Este nombre Vale Vale No, de hacerle con mucho cuidado ¿Por qué está usando Mi banco de picolaje? Pues sí Qué bien La verdad es que te veo A menudo trastiendo Con las herramientas Sí, sí, sí que sí El caso es que había pensado En enseñarte algunos aspectos De picolaje Oh, puedes encender el móvil Por favor ¿No vas a enseñar A hacerle las maderas Esas resistentes O el mineral de hierro O lo que sea Porque me vendría genial O una pala Una pala sería genial Te he enviado A la aplicación Creaciones Y varios productos De blog que utiliza madera También llevas el proyecto Para fabricar un hacha Lo necesitarás Lo necesitarás para que uséis la madera Sí, sí Espero que les quieras Teniendo me ejemplares De la fauna Toctona Toctona Aparte de la experiencia De la isla Sí O sea Que yo le traigo Cosas Y él me da Consulta esta aplicación Pero tiene información Sobre los bichos Y qué es atrapado A ver fotos Oh Mola Y él me da No sé Información y cosas Supongo Por acá Vale Creaciones ¿Qué podemos hacer nuevo? Entonces podemos hacer un hacha Hacha endeble Puedo crearla si quiero Pero no es que quiera ahora mismo Y puedo crear Antorchas Lota de estacas Y casita para pájaros Que usan tabla normal Y tabla flexible Oh Igual 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 es solo Es solo una Igual Manos a la obra ¿Dónde está la hacha? Aquí Dispone la hacha De fabricar una El hacha sí que era La única herramienta Que se rompía Así que supongo Que esto ya Ah Por lo tanto Me dijeron que si comía fruta Podía hacer Acciones como talar Y picar O cavar O algo así Como mejor Así que Me imagino que Que si ahora mismo Me como una fruta Podría cortar un árbol Sin desperdiciar Mucho hacha Así que Estaría bien Lo que pasa es que no recuerdo Qué árbol Creo que tú no dabas nada Agitarte Así que Tenemos una Mira Tenemos cerezas de sobra Comer Una Vale No sé si implica El número de cerezas Que tengo que comerme Para Vale Tengo que Oh No se rompe El árbol Tabla flexible Tabla rígida Hostia Que no se rompe Venga Hombre Es un poco Extraño Teniendo en cuenta Que vienes Del Daniel Barker Sin que estás acostumbrado A partir Igual con este hacha No se puede partir Los árboles Si solo obtener Madera O sea que obtienes Las tres tipos Tabla normal Tabla flexible Y tabla de Oh Y si golpeo una piedra Oh Hostia 8000 vallas A la mierda Aquí nadie ha visto nada Quiero otra piedra A ver Qué pasa si golpeo Otra piedra Ya se te va a romper El hacha Lo sé Pero quiero Mira Aquí hay otra piedra Oh Vale Me imagino que esto No será Toma No hay más perra Ya está Uh Uh He visto por eso Voy a saltar Una media del hacha Vale Me mando Bola de arcilla Pepita de Oh Así que así se sacan Las piedras Y todas las cosas Vale O sea que el hacha Va a venir bien Así que será mejor Que me ponga a chear más Para conseguir más Hostia oro Un contra oro Vale Y ya está Uh Estoy viendo que se está rompiendo ¿Puedo ver la durabilidad De los objetos? Oh Yo no tengo nada No me queda espacio Tío El oro No lo voy a poder coger Pepita de oro No tengo Usos llenos Cambio es bueno Vamos a soltar Una rama Ah mira Suelto una rama Mmm Que putada Intercambia Necesito conseguir ramas De alguna forma O un vecino Me desintercambio El cual estaría bien Ya está Aquí está Hostia Pa' mi Que puto asco A ver que tenemos aquí He atrapado un cien pies No pienso contarlos Que estrés Le voy a dar nada más Vamos a cambiar Vamos a quitar Esto por ejemplo Los peros Vale De hecho Si me voy a deshacer De la fauna local Que tengo ¿Es otro trapolillo? Mierda Bueno Tres Vale Voy a deshacerme De lo que es la fauna local Este tengo más espacio Y debería dejar los muebles En casa Así que eso Dime Dime Tonnuki Caraculo Hola, hola Dime que pollo de arte Son todo idos Vale ¿Qué le voy a hacer a otros sonarios? Oh ¿Quieres pagar los gastos En el plan de asentamiento? En total necesitas 5.000 millas Aunque faltan unas pocas Pero no tengas prisa Ah vale Lo sacas para pagarle Te jodan Capullo ¿Y qué hago ahora? ¿Qué podrías hacer? Esta isla tiene un ecosistema muy diverso Bien Criaturas de lo más variopintas Aparte de nosotros Podrías cacerte un tipo de peces insectos Si no te da hipo Si aprendes a usar la caña y la red Me quedaría que me muestras Lo que vas atrapando Sí, sí Te estaría muy agradecido Vale O sea que básicamente Tengo que Conseguir fauna local Y entregársela Vale Pues perfecto Porque tengo varios Mira Toma un cien pies Para ti Ah Lo que traes Tengo un cien pies ¿Te importaría que me vas a mandar este ejemplo? Sí Vale Gracias Hasta pronto Te lo traeré Con mucho cariño Con razón Esta vez Tengo un recompensa para ti Oh Semillas de anémona roja Plantarás en el sur Y al cabo de unos días Tendrás un montón de hermosas flores Pero la anémona No es una flor de agua No es Si quieres plantar más Pues vas a ir por aquí A comprarlas Pero las anémonas No son marinas O me estoy equivocando yo Y lo estoy Me estoy Tengo parte de la experiencia De la isla Sí, sí Lo demás es que nos quieres tener aquí secuestrados Capullo Pero bueno Toma un combate a fauna local Me voy a dejar que me dieras lo mismo Así que toma Una otra ruga de bolsón Esta es la ruga de bolsón Me parece que es nueva De mandar así Vale Mientras Esto me Me incluye para Bueno Si ves que te hagas Me voy a documentar una cosa Y así Son de una variedad muy fuerte Serán creciendo incluso si las plantas Y te olvidas de ellas Pero si las ricas todos los días Es donde empieza la magia Al regalo sabes que salgan flores nuevas Así que se mezclan en tres Para crear colores poco comunes ¿Qué vas a hacer una florepedia? Supongo que te preguntarás Cómo vas a regarlas ¿Sí? Pues te acabo de enviar el proyecto Para que te puedas fabricar una regadera Mi contable me consiguió Que no repartirá esta cola gratis Pero tú has estado cazando Todo de todo para mí Así que te lo debo Tu contable Tu contable es un poco hijo de puta ¿No? Porque tú eres un hijo de puta Que va cobrando por todo Y encima Tienes un contable que te dice Que no esto Puto Yo voy a decir una cosa Pero me voy a callar Judío Vale Espero que sigas teniendo Esto Pero aparte de la experiencia En la isla Sí Puto judío Que me quieras robar dinero Algo de fauna local Estrepa alguna cosa Sí Toma Una perca Hostia Que no lo trae Ni en un Ni en un acuarito Como eran antes Ahora lo llevo Una bolsa con agua Esto es una perca Que podría que mandar Este arma Aquí fue Vale Por otro los bichos Me imagino que en pez Le vendrá bien Al pobre Socrates Uy Me llaman Un segundo Te llaman a educación Hablar con el teléfono Delante de otros ¿Eres tú Socrates? No podías haber llamado En mejor momento ¿Qué es ese ruido de fondo? Nada Es solo que Figaro Por favor Estamos en mitad De una conversación Sí, sí ¿Te acuerdas del plan Que estaba preparando? Pues ya está en marcha Ahora mismo estoy En una isla Que hemos bautizado Como Isekai Land Donde la gente Viene en camiones Sí, sí La fauna local Es abundante Como yo pensaba Puedes encontrarlo En el pueblo Más cercano Directamente Desde Tiburones Martillo Hasta mariposas Marinas Ajá ¿Quieres saber La densidad De la fauna? Pues no sé Bricete con exactitud De momento He recibido Cinco maravillosos Ejemplares Ajá Ajá ¿Cómo? ¿De verdad? Eso sería fantástico Pero ahora estoy Con un cliente Ya lo hablamos luego ¿Sí? Vale Disculpa la interrupción Era mi amigo Sócrates El director Del museo Que te comenté Resulta que al final Vendrá la isla ¡Oh! Para ir de no científicar Y conservar la fauna local Mientras las cinco especies Que te he dado Me las cuentes Porque si no Yo no vuelvo a mojaritar Un puto árbol A no ser que sea Por vida o muerte Por eso me gustaría Pedirte un favor Caraculo Se su putilla Hasta que se cure De la homosexualidad Con Fígaro ¿Qué dices? Tío Soy lo más racista Que puedo llegar a ser Recuerda que estoy Cobrando por todo No puedo ser Más políticamente incorrecto ¡Ah! Vale Espera Pero eso no tiene nada que ver Sí, sí Yo también soy yo No, vale Eras Esto Ya que se está explorando Tanto la isla ¿Podrías elegir un sitio En instalar la carpa de Sócrates? Debería haber suficiente espacio Para construir un museo En el futuro Tenlo en cuenta Uf Pues no No vamos bien Es emocionante ver Como todo va tomando forma Así Pues no No te creas Que vamos muy bien ¿Eh? Vale La captura Mía Snook Vamos a ver Que tenemos por aquí Mía Snook Tienes madera El objetivo es conseguir madera Vale Teología avanzada Bichos a mí ¿He completado algún logro? ¿O simplemente me han Tengo contigo a otras partes? Un 7 Hijo No, vale Solamente me han dado eso Perfecto Y en creación Supongo que me han dado La regadera Que es con 5 tarlas flexibles Bien La mierda Supongo que debería marcar Las Herramientas En favoritas Ya que son las que más Vivo estar usando Y este Falta en tablas rígidas Así que vamos a ver Si podemos conseguir Tablas rígidas Aunque lo primero Es deshacerme de cosas Así que vamos A empezar Por Había dejado yo Por aquí Cosas tiradas Así que vamos a ir Lo primero a recuperarlas Esto para mí Que no sé Si los necesitaré para algo De hecho De hecho voy a guardar Todo lo posible Las cosas Porque no sé hasta qué punto Ah bueno O sea ya tengo Los bolsillos llenos Vale Pues nada No sé hasta qué punto Puedo necesitar Algunas cosas Así que de momento Será mejor guardándolo todo Me gustaría tener un armario Pero no lo tengo Oh espera Hay algún mueble Puedo crear alguna especie De armario Porque igual he visto Algún armario Y no me he dado cuenta Porque soy así De tonto Ahora estoy de vuelta Solamente que soy muy tonto ¿Empiezo un proyecto En el banco? Sí Manos a la hora Muebles Muebles Fuego Gera Antorcha Lo te destacas ¿Qué coño sirve esto? Vale Colchón Tablete No parece que no Que por aquí Sartén Palangana Juguetes ¿Para qué no se me da la sartén? ¿Podremos cocinar? ¿Puedo fabricar una? Si me da la gana Pero no me da la gana Pues no No veo en armarios Así que Estás en la mierda Pelotudo Creo que tenía dos muebles Así que puedo Dejar esos muebles E ir a La fácil no poder Coger la polilla Pero en fin De hecho Jo De hecho vi un puto Cangrejo ermitaño Por aquí antes Y me dio una pena No tener una red Para cazarlo Y luego Por aquí habían estado Esta mañana Bueno esta mañana Creo que durante el video También por aquí Unos bichos Que tampoco pude coger Ah tío Que puta rabia me ha dado A ver que me ha acordado Me encanta el desnivel ahí Que lo salte en plan ¡Abejas! ¡Avispas! Oh mira una rama Mierda que no tengo ramas ¡Avispas! No Rama perfecto Mira ya tengo tres ramas ¡Avispa! Otra, cuatro ramas Perfecto Igual si voy agitando los árboles De vez en cuando me van dando ramas Lo cual me viene muy bien Porque estoy súper jodido De ramas Porque solo tenía una Y ahora con esta cuatro Vale Esto es súper pequeño Así que vamos a ver Cómo vamos colocando cosas Minitopo flotante No sé qué es esto Pero vamos a dejarlo De puta madre Una planta Vamos a meterlo lo más a la esquina posible Vale Vamos a meterlo lo más a la esquina posible Y como entré en la caja Vendría bien Pone la caja Caja de cartón De hecho si sirve esta plataforma O sea como plataforma como mesa Puedo colocar la Nintendo Switch aquí Ahí está Ahí está Bien Y un espacio que nos salgamos Y... Es que las... Las flores ahora mismo no me interesa plantarlas mucho No tengo una regadera y... Y tampoco creo que ahora no Así que vamos a dejarlas aquí Y... Yo me gustaría dejarlas más Es posible más aquí en la esquina De hecho junto con los yerbajos Dejar aquí Y las anemonas también Dejan aquí Tiene que organizar esto Pero no No Espera Igual se puso L, R ¡Oh! Vale Vale ¿Cómo lo he hecho? Vale Simplemente manteniendo pulsada la A Vale Soy subnormal Perfecto No Agia Vale Manteniendo pulsada la A Se pueden coger y mover Bien 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 Soy subnormal Vale Perfecto Vale La pepita no sé qué hacer con ella Si guardármela o... O hacerla con ella En momento voy a dejar Vamos a intentar organizar un poco los materiales Vale Vamos a dejar materiales abajo Lo que son maderas y esto No lo sabéis Pero es igual también los dejo en casa Vale Los materiales que todavía no sé qué hacer con ellos Estos los dejo aquí Eh Los abisperos voy a dejar aquí en casa Y la tienda de Sócrates la tengo colocada Así que Venga La realidad la tenemos un poco más o menos Vale Yo estoy pulsando L y R y eso Y justo cuando le he pulsado uno que se ha movido Pensaba Oh se hace así Pero luego mantiene pulsada solamente la A y ha funcionado Y es la D Vale O sea se mantiene pulsada la A y se mueve el inventario ¡Hostia! Me cago en la puta Joder ¿Qué? Hoy todo Todo bien ¿No? ¿Cuántas dosis de veneno tengo? Esto es un subidón Venga tengo un subidón ya ¿Estás bien? La isla también nos evitan criaturas que son un poco Que otro en su ponte Lo personalmente tiene la raza a mano No sé si tenía raza a mano Pero es que le he visto ¡Puf! Que no me ha No me ha dado tiempo Y encima A veces suelen estar por aquí otra vez Vale Pero no es temporada de tarántula O sea no es No es verano Es Bueno es inicio de primavera Joder Pues qué puto miedo tío Encima que yo que suelo andar tan despistado ¿Cuántas ramas tengo? Tengo ahora mismo Tres ramas Mira Esa me la había dejado A ver si puedo volver a poner Y el bajo para mí Joder tío Lo peor es que le había dado Pero Da He perdido todo lo peor Todo lo bueno en este primer capítulo Bueno segundo Las avispas La tarántula Todo tío Vale Entonces Es un lugar para la tienda de Sócrates Este lugar es súper amplio Ya que aquí se encarga unos cuantos árboles Y que ¿Sabes? Tú vas a ir aquí Carpa Instalar Hostia Es Grande Instalar Pregunta que la carpa de Sócrates Imagínate Supongo que si no me quita nada más Puedo ponérsela aquí Ya atrás de sitio Bien Perfecto No sé si es el sitio definitivo ¿No? Pero es la de Ya puedo instalarse a Sócrates Vale Vamos a intentar conseguir algo más de madera Bien Mis reflejos andan De puta madre De pronto Si al talar también hay que caerá en avispas Y eso tendré que tener cuidado Nada más Maderita ¿Puedo darle un broma? No Vale O sea que solamente sueltan tres Y ya Perfecto Pa Pa Antes había cogido madera por aquí Así que no tengo muy claro Si se va Si me da su prueba a soltar Vale Porras Ese ha sido el fin de mi Hendeble Fue bonito mientras duró Si Y de hecho debería haber cogido algún que otro material Minero ¿Qué pone por aquí? Porque me se ha marrado todo esto Tienes madera Oh Vale Cuatro mil es madera Trescientas Perfecto Ya tenemos cuatro mil Rebienta herramientas Me voy a tratar de romperla Trescientas Venga Uh Casi tenemos cinco mil A ver si podemos Yo creo que si nos ponemos un poco las pilas Y vamos haciendo un poco las cositas que hay por aquí Podemos Completar el primer encargo O sea El primer La primera Bueno Hipoteca Entre comillas A ver Entonces Ah claro Y el caraculo Has elegido yo un buen sitio para la carpa de Sócrates Eh Si Sabía que podía confiar en ti Muchas gracias Le daré suquetes que puedo mudarse aquí cuando quiera En fin Acabo de llegar Y no quisiera que acabaras a votar el primer día Así que Hoy te pondremos menos clientes Pero si te das prisa en conseguir millas para pagar el préstamo No me quejaré Si necesitas que te dé algún consejo para ganar muchas millas No desean preguntarme Que más que no será como un player cosas Vale ¿Me pido un proyecto en el banco? Eh Si Creo que no tengo suficiente para crear el Aparte que otro chandeble no vendría mal No No tengo suficientes Mierdas Quiero saber que coño es esto del banco de recolaje sencillo Que me lo han mandado los de Nintendo Adelante Y de paso quiero fabricar una sartén Un banco de recolaje sencillo A ver el proyecto Eh Claro Esto es lo que acabo de recordar ahora De Creo recordar que Se podían poner cosas en el exterior Porque recuerdo haber visto algún Creo que fue el primer trailer Así que se podía hacer Eh Una especie de O sea Como que se podía poner algo en el exterior Y dije Vale pues Tengo que recordar eso Y ahora que he visto el banco este de recolaje Es Si puedo ponerlo por aquí Por el suelo Y Y así no tener que estar volviendo C2x3 A Voy a ponerme la red Por si acaso Allí Pues que la tengo puto miedo Porque me ha aparecido la puta tarántula Al lado Es que encima Oh ¿Sea un ermitaño? Por favor No No voy a repitarse a un ermitaño Mierda Es que justo me ha aparecido Al lado de mi puta casa Según salía Es la de tío Vale Entonces La sartén no puedo equipármela ¿No? No La sartén es un mueble sin más Colocar Entonces puedo colocar esto por aquí Colocar Oh Y puedo seguir para Oh Por favor Sí Y puedo moverlo tal cual O No no Vale Eso es un banco de picolaje portátil Para no tener que andar volviendo constantemente A la mierda esta de nook Eh O sea Una mesa de crafteo Pues sí Se va a quedar ahí como herramienta Esto lo tendría que llevar otra vez de vuelta Las ramas me jode Porque no tengo más ramitas Y necesito más ramitas Pero la sartén es una tontería crearla Y es que no No sé si venderá una cosa más Pero vende Espera He visto por aquí Antes a varias veces al tío ese Con un montón de madera A ver si le puedo volver en contra Anda mira Cuánto me Es guillitos y torceduras No hay forma de pescar nada O conmigo Que voy a buscar el pez más tonificado Y antes de estar Es la fenómeno Vale Es pedo reservado Para la carpa de Sócrates Nook Vale Eh Oh Mira Perfecto Ya puedo crearme otro hacha Mira aquí Más ramitas Hay una forma de conseguir ramas Más fácilmente Pero bueno Genial Eso Tú todas las ramas Que me puedas dar Vienen genial Genial Le rimas Y Me gustaría también Conseguir Piedras De hecho Eh Puedo construir alguna cosa más Así en plan de Ya sé que me he hecho el banco Para no tener que volver Pero como quiero hablar también con Nook Ya aprovecho el viaje Y mira a ver que puedo Construir también Vale A ver Dime ¿Te puedo dar a ti algo? Ah caraculo La ola Dime ¿Qué puedo ayudarte? Soy todo oído Sobre tus una Que aguara Vale O sea Sí Que ya no le tengo que dar más fauna ¿Qué puedo hacer sin pedir ayuda? Vale Eh Entonces voy a fabricarme otro hacha Proyecto Manos labra Ya que el hacha Necesita Eh Piedra y ramas ¿Cuántas necesita? Necesita cinco ¿No? Tengo ocho Vale O sea solo de una piedra Lo voy a llamar ramas Y del resto de cosas Solamente necesitas ramas Esto necesita tablas Y el tirachina es que necesitaba Porque el tirachina es que es tanto que lo necesitaba Tirachina necesita tabla rígida Vale Podría fabricarme un hacha De hecho el hacha Eh Tengo aquí Debería fabricarme un par de hachas Pero no tengo Subirte para hacerme un par Así que ahí lo dejamos La regada no me sirve El globo sí Porque antes vi uno Y me jodí no tener nada disponible para eso Pero bueno El nucófono ¿Tengo algún reto nuevo? Voy a ir el casero Eh Tendré que hacer un morfue Vale ¿Alguna cosa que haya hecho? De hecho si pudiese Yo creo que puedo ganar Algunos puntos gratis Si hago ciertas cosas Acción de exteriores Vale Eh Primer diseño propio Vale Creo que puedo ganar Unas cuantas millas Si me saco una foto Y escribo en el tablón de anuncios Así que podemos igual Hasta apagar Eh Lo primero Si hago eso Vale Pues manos ahora Dios Voy marcado en el primer día Eh Redactar anuncio Vale Teclado Eh Hostia esto es Es incómodo Eh Que Pasa Peña Y ahora ponemos Caracuco Uno Os Ofrece No me gusta Como queda eso ¿Puedo volver hacia atrás? De alguna forma Vale Ahora sí Ofrece Sus Ser Y Dios De Joder Re Baja Por Tiempo Tiempo Limitado Tiempo Limitado Exacto Ahí me he dejado el punto final Y punto final Listo Venga ¿Cómo lo puedo publicar? Listo Oh vale Pensé que publicaría atrás Pero bueno Vale Esa una Si ahora me hago una foto Así ¿Puedo pasar de alguna forma? No No Parece que no puedo A ver Foto Venga Eso sería Más puntitos Vale Entonces Vale Aquí Mira el pajarito Recibe millas ¿Cuántos me das? 300 Vale No es lo que me esperaba Pero me vale Y el otro ¿Cuánto me da? Eh Anúnciate Me das 300 Mierda Me queda 50 Perfecto Ah Decoración de exteriores Es mucho Creo que El primer diseño propio Según cuidar mobiliaria Creo que podían Personizar el pasaporte ¿No? Venga Vamos a personalizarlo Modificar Eh Foto Foto Una foto en el pasaporte Vale Entonces saca foto Oh Vale No Pues se queda con esa Eh Modificar Comentario Es que me he hombre de comentario Pues se lo voy a poner Ey Que pasa peña Es no es como si nadie Fuese a ver el cperfil Porque Aparte que No tengo cuenta Nintendo En esta de perfil Es la Tampoco tengo internet De switch Comprada Así que Ey Que pasa Me debería comprarlo Pero Es que No me apetece gastar En eso Como estoy rando Para el ordenador Que pasa peña Vale Eh Una cosa más Sobrenombre Insulano Insulano Hijo Hijo Pero Mamá Marca Tendencias Mascota Valenanza Papá Poblador Poblador Tallador Tipo Tecnofilo Yerbajo 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 No hay nada Sin fénix Casi For Yerbajo Unos ponos Yerbajo Originario Pegado al móvil Recién llegado Renacido Yerbajo Renacido Yerbajo Yerbajo De Will World Oh Tío Yerbajo De Will World Porque Justo Caragulo Viene De Will World Y Ya estaría Si Y con esto Supongo que me darán Ahora mi Mi recompensa Ahí está 300 millas Perfecto Pues vamos a pagarle Al Al Señor Knock Voy a Cuidar esto Ahí está No sé Cómo se romperán Estas cosas Pero Supongo que la red Y eso se romperá También Yerbajo Con dinero Con Con putas Ah Caraculo Hola Dime Qué puedo darte Sobre tus honorarios Oh ¿Quieres pagar los gastos Del plan de asentamiento? Perfecto Total Necesitas 5000 millas Quiero pagar Muchas gracias En ese caso Le tiré las 5000 millas Y ni una más ¿En 5000 millas? ¿Cómo construyes tú el dinero? Con esto Ya has pagado los gastos Del plan de asentamiento Supongo que debo Darte la enhorabuena Ya estás libre de deudas Y además Vives una preciosa isla ¿Qué más se puede pedir? Y no te lo tomes Como una pregunta retórica Porque te lo pregunto En serio Sí, sí Pensamos dejarnos Aquí abandonados Dime caracolos ¿Estás a gusto El tema de la campaña? Ahora podré estar mejor Vaya Lamento ir a eso No dirijo Que vivir en una isla paradisíaca Sería sencillo Pero no tenemos algo Es porque sean fáciles Sino para sacarles provecho Creo que ahora es El momento idónea Para pensar en la posibilidad De construir una casa propia Existen dificultades Para edificar casas fabulosas En una isla tan remata Como esta Y con dificultades Me refiero sobre todo A los costes Sí, sí Pero con una financiación Sin intereses Y un pago flexible Todo es posible Así que se trataría la idea De tener tu casa Tu propia casa Ven a ver conmigo ¿Sí? Ah, y otra cosa Tenemos un vídeo De caje de millas Para usar con las millas Que tengas Al acceder al terminar No podrás cajear tus millas Por una amplia selección De objetos Pero las millas Son limitadas ¿No? Puedo conseguir millas Si más Porque sí Porque si puedo conseguir Millas que sí Infinitamente Puedo canjearlas Pero me parece Que no va a ser Tan infinito esto Sin vídeo De vez en cuando Espero que estéis disfrutando De tu vida en la isla Vale Miesnook Que me han dado Supo que me han dado De primera hipoteca pagada Alguna cosa así Has pagado del paid Plan de sentimientos Lisas desiertas Aquí tienes unas mies Una palmitita en la espalda Perfecto ¿Cuántas me das? 500 Bueno Tenemos un poquito Pero tampoco mucho Ah Dime ¿Qué puedo ayudarte? Sobre todo Se trata de mi Es que Realmente quiero Ponerla ahora Porque todavía No exploran La mitad de la isla Igual consigo Y necesito más proyectos Porque He visto una pértiga De hecho En el trailer Vimos una pértiga O sea Tiene que haber Una pértiga Por algún sitio Vale Vamos a coser Más materiales Estoy un poco Otro tipo Si, si Tengo aquí Mierda Creo que Perdí una Durabilidad del hacha Vale De hecho Necesitaba material De esta Madera de esta rígida Para fabricar El tirachín Así que vendrá Bien Vale Mierda Vale Perfecto La piedra No sé si me volverá a dar Vale No sé si me volverá a dar Lo diré Materiales ¿Qué estrella? ¿Cómo lo voy a usar? Oh Vale No es un material Pero Sirves igualmente Mierda Perfecto Hostia Si imagina Es que se rompa La recemita De una captura Que puta Ya no puedo llevar ¿En serio? Ah Que menos bueno Uff Pues el yerbajo A la mierda No tengo varias cosas Para vender Así que vamos a venderlas A ver si consigo Mientras Alguna Venga Me encanta Que estamos Una isla Joder Pa Mi Es que Cada vez el personaje Es más alto Así que Que menos bueno De hecho este es más alto Que el de New Leaf Así que Cada vez le tengo más problemas Para verle La profundidad Y eso Venga Vamos a dejarlas Al temporal Ya la cogeremos En otro momento Y encima Es como que La red es súper larga Ahora O sea Ya no está Un bloque de distancia Mío Otra polilla Tío Otra puta polilla Uff Es que Necesito un armario Necesito Un puto armario Es lo que necesito Y el otro No me Falta mucho Para los 12 Así que Tú no me vas a vender Un armario Porque sí O sea Que he llegado A ver Estos artículos Que están disponibles Un plajo para Dependentes Pero es lo que Oh Productores chinas Productores 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 Pero esto es lo que Ya tengo O sea No O sea No Comprarte una Chapul 800 Pero no No me sale Rentable No quiero De hecho No quiero comprar Quiero Sí Quiero venderte Quiero vender Algo Que se parece Que es un Sigue dinero Bastante Bastante Potente O sea Vale Entonces Toma El 100 pies Toma El La papita No me la voy a quedar La polilla El 100 pies La neptunea Y Y dos cerezas Venga Eh Sí Ya está Confirma Venga Muy interesante Se lo tengo Te puedo comprar Por mil Me da mil Seiscientas La otra Me da cinco mil La otra Me dio cinco mil Vallas Claro La otra Lleva más Con más conchas Y Pero tampoco Lleva tantas cerezas Así que no Pues es la cereza Lo que me da tanto Venga Vamos a coger Esto No sé Qué más había dejado Por aquí Yo Ahí está El hierbajo Vale A ver si encuentro Alguna otra piedra Y puedo Y puedo conseguir Más materiales De estos Pétreos O sea Minerales Estaría mal Conseguirlos Y también Que debía conseguir Alguna concha Muy muy tentada Era por las conchas Hay más piedras En serio Pensé que iba a haber Más piedras Vale Pero todavía No he venido aquí Que es lo que me daba Intenté entrar Antes Y no Y no esto A ver Qué es esto Dodo Airlines No puedo marchar De la isla Toma por culo Ay Qué mono El todo Ah Un razo No se puede saber Cómo se entraba Aquí Ocurría que me cerró La puerta Con llave En fin Bueno Estamos terminando Vamos a sentarnos Así que hoy No hay programado Ningún vuelo Programado Lamento las molestias Comencemos a operar Mañana Pásate entonces Ajá El letrero que dice Puesto a la venta Muy pronto Vale Me encanta que Estamos en una isla Y tener aquí Todo está súper montado En plan Súper todo Es la de Da la mierda Nosotros con tiendas de campaña Por darnos tiendas de campaña Si quiera Dame madera Mierda No me da madera Dame madera Y no veo más piedras A las que poder Meterlas con lacha Así que eso es un problema Dame madera En cuanto a piedras Estamos muy limitados Y no me mola Y ahora mismo Tengo suficiente piedra Si lo que más necesito Es madera de esta Para fabricar cosas De hecho no sé Si fabricando cosas Podría avanzar Pero Vendría bien Avanzar Fabricando cosas Pero Me parece que no va a ser así Lo que pasa es que Igual tengo que avanzar Diciéndole Que quiero que esta sea Mi casa definitiva Pero es que estoy viendo por ahí Más cosas Y es la de Claro yo quiero explorar Explorar todo bien Antes de decirte Que esta es mi casa definitiva Pero Igual el juego quiere eso Que le diga que esta es mi casa definitiva Y explorar más Tranquilamente la isla Igual poder mudarme de casa O hacerme otra casa Pero Pero bueno Me encanta mucho Como han hecho el agua en este juego O sea Se lo han currado O sea Se nos ha tocado Se lo han currado O sea El efecto de las hojas El El todo O sea Hostia Típico Vale ¿Qué es esto? Bien He pescado un carpín Me lo he quedado de botín Perfecto Que me lo voy a quedar básicamente Para que no Esto Vale Si ya Toma Supongo que ya Golpera esta Que se rompa Perfecto Vaya Vaya Que más Se me ha roto Lo he hecho De noble Ya hasta que se rompiese Y a ver si puedo conseguir alguna Eso es lo que busco Alguna ramita más De hecho De hecho Igual lo que hago Para el siguiente vídeo Es tener Un montón De ramitas Y materiales Y así Claro Lo que pasa es que piedras Es saber cuánto tiempo Tardan en recargarse Porque las ramas Lo mismo Tardan Tardan poco tiempo Pero tampoco Tardan Lo que es De Pa Ya está Podemos decirle Que quiero que esa sea Mi casa de momento A ver si luego En un futuro Se puede Se puede cambiar O algo A ver Snook Ah Caraculo Bueno Alí Me puedo ayudarte Eso trata de mi casa Ah Por fin Quienes dar el paso Para ser el dueño De una bonita casa ¿Sí? Desde luego No harías sin comodidad Vio una tienda Puede ser muy divertido Pero una casa Tendrías más paz Para tus cosas Construirte un lugar Te constró Unes 98.000 vallas Que yo mismo Puedo prestarte ¿Sí? Ya me las devuelverás Cuando puedas Bueno ¿Te animas? Sí Perfecto Para hacer los preparativos Durante la construcción Ahora mismo Ah sí Tenemos ocho colores distintos Que puedes seguir De tejado Puedes escoger No de esta lista Por favor Rojo, marido, rosa Vamos con rojo Vamos con rojo Vale Tenemos un tejado rojo Nos pondremos a trabajar Enseguida Ah Y otra cosa más Los propietarios obtienen Una mejor automática Del programa de mi Snook Ah De momento Sí Vale O sea Tener una casa Me da una mejor Del programa Genial Hecho Sí He actualizado Tu programa De millas Que te culo Ahora cuando use La aplicación De millas Noct Tendrás acceso A los beneficios De las millas Noct Plus Esto incluye La posibilidad De ganar más Millas En ciertos casos Especiales ¿Sí? O sea Me estás metiendo Micropagos En Animal Crossing ¿Sí? ¿Ves los days Cuando inices La aplicación? Así que si no Te voy a enterar De todo Me estás metiendo Micropagos ¿Verdad? O sea Se puede pagar Con dinero real Me cago en la puta ¿No? Esto es todo Tu estupende Nueva casa Estaré listo Mañana Emocionante ¿Sí? Mías Nook Plus Las mías nook Van a más Tu rango aumentado Y ahora puedes usar El servicio De mías nook Plus Este programa Hace que sea Todavía más fácil Reunir mías Y disfrutar La vida En la isla ¿Vale? Además podrás Canjear tus mías Por ventajas Exclusivas Por miembros Del programa Mías Nook Plus No dejas pasar Esta oportunidad ¿Vale? ¿Qué coño Eso es de ahí arriba? Mías Nook Plus Caza bichos Atrapa peces Gana vallas Vendiendo artículos Pesca un juguel Vende conchas Ah O sea Ah Vale O sea que aquí está El truco De las millas O sea que están Las millas Que sean De logros Y luego está El nook Plus Que serían como Misiones Dirías Vale vale Creo que ya lo entiendo O al menos Yo lo interpreto así Quiero vender Por supuesto Para si estamos ¿Qué te gustaría vender? Vale pues Quiero venderte El Nada No te quiero vender Nada La verdad Te aseguro Vale Entonces ¿Y cuántas millas Son eso exactamente Que te puedo dar Se trata de mi casa La casa triste Vale Vale O sea que todavía No me ha dicho Cuántas millas son Igual ya ni me deja Pagar con millas El terminal nook Sino multimedia nook Nook Multiplicando el sistema Ya puedes Cargar millas Partículos con esta cuenta Gracias por usar este video Y disfrutando las ventajas Que ofrece el programa De millas nook Elijo una opción Vale Cargar millas nook Hijos de puta Cupón de mi Esno ¿Qué es esto? Detalles Este cupón Podrá apuntarte Un tour especial Vale Mis diseños profesionales Herramientas apañadas Seis proyectos de biblioteca Para fabricar herramientas duraderas Organiza tus herramientas Feliz de usar Rueda de tenis Para hacer Oh Quédate peinados Pop Se van a más cosas Oh Hijos de puta Peinados Tintes Oh mira Camiseta de Aloha Camiseta de Nux Sobera Gorra Pañuelo Antifaz Calcetín Pantunfla Mochila Saco La mochila me permite Y este consiente El lote completo Vale O sea No tiene nada Paraguas Pipe Pared Suelo Alfombra Botánica Alfombra Vale O sea Artículos especiales Productos O sea Estos son como Mejoras de personaje Que de hecho Esta estaría muy bien Y el oeste también Lo que está Cinco mil Putos Puntos No sé Cabronazos Me van a hacer Elige una opción Telenuk ¿Qué es Telenuk? Ah vale Es verdad Que me dijeron Que se podía Conseguir esto Sí Carretilla Cubo de basura Borra con valla Garra con meseta Cabezita bruma Pantanal chino Bocasín de planta Totafusión Bueno Me gustaría conseguir Totafusión Pero Sabes No voy a gastar dinero En cosas que no Es que es un vallero automático Así que Supongo que podré Meter vallas Y eso De hecho Debo ingresar alguna valla Para que lo vaya contando Pero claro Es que es el sistema Que tarda muchísimo Así que De momento Va a ser que no Y Vamos a ver Si podemos conseguir Alguna milla más Porque eso De tener Más Lo diré Más espacio En el inventario Me vendría genial Pero son Cinco mil Putas millas Tío Cinco mil Putas millas ¿Dónde consigo yo Cinco mil millas? Está claro Que por aquí no Y claro No tengo la hacha No tengo la hacha Podré fabricar Otro hacha La verdad es que Me iría bien Fácil con el hacha Pero necesito más ramas Y necesito más Putas ramitas Tío Pues nada Creo que Si en vistas de queda Lo único que puedo hacer Ahora mismo es Esperar un poquitín A que se recarguen Los árboles Y que salten más ramas Y eso Y no puedo hacer Realmente Gran cosa Ahora mismo Más que esperar Mira una ramita Creo que vamos a dejar Por aquí el episodio Porque tampoco Es que necesito Un arma Necesito guardar cosas O hacer alguna cosa Con ello Así que aquí Vamos a dejarlo Y nos vemos En el siguiente Episodio ¿Qué os parece? No me iréis comentando Si os va gustando La serie de Animal Crossing A mí desde luego Me está encantando Lo que estoy viendo Y me están dando ganas De jugar Muchísimo más tío Así que ya nos veremos Una marrama más Bien Y tengo miedo Ahora que me salga Otra de la tarántula Joder tío Es que Qué casualidad Macho Que en el primer día Justo Las avispas Y la tarántula Es que la tarántula No tendría que salir La tarántula es en verano ¿No? O han cambiado las cosas No es que no es posible O sea Hasta el New Leaf Que era el anterior Ha sido en la tarántula En verano Ahora me está diciendo Que va a salir En el New Orid Club Bueno es una isla tropical No pero no tiene sentido Porque a mí Si quieren En el New Leaf En la isla de Tortimer Salía Sale la tarántula Pues sí Vete a saber tío Vete a saber Así que eso Lo dicho Nos vamos Despidiendo Y ya nos veremos En otra ocasión Ya manvinis